Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca Y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho Permanezcan en mí y yo en ustedes Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid, así tampoco ustedes Si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante Porque sin mí nada puede nacer Al que no permanece en mí, se le echa fuera Como al sarmiento y se seca Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arden Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y se les concederá La gloria de mi padre consiste en que den mucho fruto Y se manifiesten así como discípulos míos Palabra del Señor Comentario al Evangelio Unidos a Jesús para dar frutos El Evangelio deja claro A través de las palabras de Jesús Que Él es la vid verdadera La variedad de maneras de vivir que podía darse Entre la gente del tiempo de Jesús Y de los primeros cristianos Era amplia Tenían que elegir el camino más acertado Por eso, según el Evangelio de Juan Hay que apegarse a quien realmente vale la pena Porque ofrece lo verdadero La vida está garantizada Es verdadera Y hay la seguridad de que las ramas que están unidas a ella Deberán dar fruto Las personas Consciente o inconscientemente Nos apegamos a algo Y desde ahí orientamos nuestra vida Y dado que no siempre acertamos El Evangelio nos invita A unirnos a Jesús Y desde Él Decidir nuestra existencia Una vida en comunión con Jesús Necesariamente Da frutos Es decir Se hace sentir No es posible decir Que se está unido a Jesús Sin proporcionar frutos Más aún Los frutos Deben ir en aumento De lo contrario Será una mentira Decir que se vive en comunión con el Señor Además de que una vida cristiana sin frutos Es inútil El Evangelio es muy esperanzador Pues el Señor No solo confía En que las personas Demos frutos Sino que estos Siempre vayan en aumento Recordemos algunos frutos buenos Que hemos dado Animados precisamente Por estar unidos a Jesucristo ¿En cuál debemos Ponerle más empeño? ¿Tiene sentido Una vida cristiana Sin frutos? ¿Por qué? ¿Podemos decir que estamos unidos a Jesucristo Y no querer producir ningún fruto Para nuestra familia Compañeros Amigos Vecinos País Parroquia Etcétera ¿Por qué? Observemos nuestra realidad personal Familiar Parroquial Social Y preguntémonos ¿Qué frutos necesitamos producir Los cristianos? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com No 장 No No Gracias por ver el video.